Nos vamos para abajo o todavía tenemos posibilidad de ir a probar la media móvil de 200 días, la media móvil de 21 semanas. Vamos a ver qué encontramos en las gráficas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre CryptoMess. Espero que estén todos fenomenalmente bien este miércoles 4 de agosto. Ya estamos a 4 de agosto. El día de hoy tenemos un video en donde, por supuesto, tenemos la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin. Al final vamos a tener algunas noticias, alguna información. Y vamos a ver el día de hoy, el día de hoy vamos a ver Bitcoin, vamos a ver el índice del dólar, LSP500. También veremos Ethereum, Litecoin, MDX, Kusama, Keaton, Morpheus y TLMA. Así que les mostraré estas monedas el día de hoy. Primero que nada, gracias ya a los 80,100 suscriptores. Gracias por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo. Paso a pasito, pero vamos creciendo en esta etapa o en este momento en el que no hay tanta o hay mucha indiferencia, digamos, en el mercado. Pasamos a las noticias amigos y vemos primero que nada, este hubo otro exploit, otro hackeo. Ahora a este protocolo de DeFi que se llama PopCycle de 25 millones de dólares. Así que pues mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado con los protocolos. Chequen muy bien en dónde están metiendo su dinero. Esta nota dice que direcciones de Ethereum usando protocolos DeFi subieron 65% el último cuarto. Bastante interesante. También tenemos por aquí esta otra nota donde dice, le están diciendo aquí al fundador de Cardano que no está viendo, o sea, como que va a lanzar los contratos inteligentes, pero no está viendo la parte técnica de la gráfica de Cardano. Y dice que está listo o está a punto de caer, de irse al abismo. Y por aquí menciona que está en este hombro cabeza, hombro grande que podría mandar el precio de Cardano para abajo. Y esto de parte de Peter Brandt, ¿no? Entonces, pues ahí nada más otro punto de vista sobre la gráfica de Cardano. Ahora vemos los longs y shorts. Vemos que hubo un cierre de 13.3% en shorts. Yo creo porque está llegando a ciertos puntos interesantes Bitcoin en esta bajada que tiene. Y vemos aquí que hubo liquidaciones más o menos fuertes de los longs ayer. 117 Bitcoin en Bitfinex y en Bitmex fueron 26 millones de dólares liquidados en longs. Los invito, amigos, a participar en el concurso de dibujo, el tercer concurso que tenemos en el canal. Vamos a repartir más de 500 dólares en premios. Hay muchas formas de ganar. Por aquí puedes ver todas las bases, etcétera, y la premisión y todas las fechas, etcétera. Abajo en el mensaje anclado te voy a dejar el link estos días para que manden sus dibujos. Puedes mandar tus dibujos de aquí hasta el 10 de agosto. Vamos a pasar a las gráficas, amigos. Y primero que nada te quiero mostrar Bitcoin en velas diarias en donde vemos que hemos estado cayendo desde que llegamos a tocar esta línea en los 42 mil. Después le está dando, intentando dar soporte aquí los 38 mil 250 aproximadamente. Aunque lo está rompiendo. Decíamos a ver que si rompía. Este es muy seguramente. Nos vamos a venir aquí a probar el EMI Ribbon. Y va a ser muy importante ver que hace el EMI Ribbon cuando sea probado en velas diarias. Que es aquí entre los 37 mil 141 hasta los 36 mil 316. Ahí tenemos esta zona de soporte que es el EMI Ribbon. Si vamos a romper esta zona de soporte, muy seguramente nos vamos a ir más para abajo. ¿A dónde? Pues podemos poner aquí un Fibo. Esto voy a hacer aquí un poquito para arriba. Desde aquí hasta esta parte alta. Y si rompiéramos esto, lo más seguro es que nos dirigimos al Golden Pocket por allá de los 34 mil 246. Y ver qué es lo que hace ahí. Si tiene rebote o si es rechazado. Yo creo que todavía tiene posibilidades de rebotar aquí en el EMI Ribbon para venir a hacer un segundo intento. Ya sea a esta línea de tendencia o a esta otra línea que fue una resistencia clara en esta ocasión. Y fue resistencia clara aquí, fue resistencia clara por acá. Bien, hasta las medias móviles 200 días. ¿Dónde está la media móvil de 200 días? Ahora está por allá de los 44 mil 685. Y la media móvil de 21 semanas que sigue estando por aquí en los 44 mil 231. Entonces, todavía creo que hay posibilidades de que vaya a buscar esas medias móviles. Ahora, si lo vemos en velas de 4 horas, vemos aquí como el EMI Ribbon también le ha estado dando un soporte enorme. Aquí está la media móvil de 89 periodos. Vemos cómo llegó, tocó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. La atravesó momentáneamente en esta última vela, en la vela que estamos, que le quedan 47 minutos. Y parece como que quiere aquí tener un rebote. Aunque ahora se va a encontrar con resistencia tal vez aquí en los 38 mil 256. Vamos a ver si le agarra o alcanza fuerza para subir. O bien lo rompe y se va al EMI Ribbon a probar el EMI Ribbon que ya veíamos en velas de un día. Prácticamente lo que podemos ver de Bitcoin aquí en las gráficas. Y te muestro este, el 200 Week Moving Average Heat Map. Donde tenemos ya una segunda bolita azul oscuro. Este que vemos que normalmente las bolitas azul oscuro son los mejores momentos para comprar. Obviamente, mientras más oscuro es mejor. Que es mientras más cerca esté de esta media móvil de 200 semanas. Este y ahorita podríamos pensar una que tenemos algo diferente en Bitcoin. Y que tenemos, vamos a tener aquí algunas bolitas azules oscuras antes de que despegue y se vaya para arriba el precio. Digamos si vamos a tener en los próximos meses, dos meses, tres meses, un nuevo All Time High. O bien que estamos empezando este periodo en donde vamos a estar atorados algún tiempo con bolitas azules. Que es buen momento para estar acumulando. Vamos a pasar a las demás gráficas amigos. Primero que nada les muestro aquí el DXY, el índice del dólar. Que sigue sin decidir. Este desde que lo vimos la última vez. Estábamos más o menos en este rango. Y sigue aquí dentro del IMI Ribbon. No se ha decidido si lo rompe y se va para abajo. O si tiene aquí un rebote y se va para arriba. Y es importante saber que va a decidir aquí el índice del dólar. Ya que normalmente Bitcoin hace lo opuesto. Entonces si empezamos a ver que el índice del dólar empieza a subir. Muy seguramente Bitcoin va a tomar la decisión de ir para abajo. ¿Y qué tal el SP500? Que sigue haciendo máximos y máximos y máximos. Históricos. Increíble ¿no? Con toda la situación que tenemos. Económica, etc. La impresión de dinero y todo. Pero el SP500 sigue haciendo máximos, máximos y máximos. Increíble. Ya tenemos aquí como ha tratado de romper. En una, dos, tres, cuatro veces ya el IMI Ribbon. Y le ha sido de soporte. Así que pues seguimos para arriba con esta gráfica. Ethereum que tiene la bajada. Vimos desde aquí este rechazo. Y los últimos tres días hemos estado viendo Ethereum. Como sigue aquí para abajo. Pareciera que ya se va abajo la media móvil de 100 días. Pareciera como que va a venir sin duda a tocar los 2,341 dólares. Este nivel FIBA, probarlo. Y también el IMI Ribbon. A ver si encuentra soporte ahí. Ya que pues posiblemente tenemos un evento de compra el rumor, vende la noticia. Por el Hartford que es el lanzamiento de los tres halvings en uno. Que es como lo han estado llamando ¿no? Para poder recordarlo más. Que empieza prácticamente el 5 de agosto. Aunque por los time frames o por los tiempos horarios y todo eso. Podría ser más bien hoy por en algún lado de la noche. De acá a este lado del mundo. Entonces vamos a ver cómo reacciona el precio de Ethereum. Después de ese evento. Si no se cae y rompe. O si viene baja, toca y encuentra soporte. Para seguir un caminito hacia arriba. Que posiblemente podría ser el caso. Litecoin 137 dólares. Vemos que está igual adentro del Ribbon. Fue rechazado de este nivel que tenemos marcado en los 144. Y si se ponen las cosas un poquito más negativas. Se podría dirigir nuevamente a los 118. Aunque también aquí está la media móvil de 21 días en los 129 dólares. Que tal vez ahí podría encontrar algo de soporte. Para volver a venir a intentar romper esta línea. Y tal vez venir a probar los 160 dólares. Vamos a ver cómo lo hace Litecoin. MDX. Primero les quiero mostrar aquí en velas de 4 horas. Está intentando aquí MDX romper esta línea. La blanca del EMI Ribbon de 89 periodos. Si llega a cerrar la vela de 4 horas arriba. Que más o menos estamos hablando aquí por arriba de los 1.20. Vamos a decir 1.20 dólares. Podría empezar aquí un caminito hacia los 1.39 dólares después. Este aquí he intentado ya en 1, 2. Y esta es la tercera ocasión que intenta romper esta línea del EMI Ribbon. Vamos a ver. Le quedan 43 minutos para ver en dónde cierra esta vela de 4 horas. Tiene algo de volumen en este movimiento. Aquí también tuvo algo de volumen en este otro movimiento. Entonces veremos si le alcanza para empujar. Y tener aquí un movimiento hacia arriba. Y si lo vemos en velas de un día. Se está enfrentando con un EMI Ribbon bastante pesado. El cual no ha podido superar prácticamente desde por acá de marzo. No lo ha podido superar. Lo superó aquí momentáneamente. Pero después fue para abajo. Y le ha estado haciendo una gran resistencia. En algún momento tarde que temprano. Ahora o dentro de los próximos 6 meses. Lo va a tener que romper. Y va a tener que agarrar un momentum alcista. Entonces pues estamos pendientes. De si todo empieza con esas velas de 4 horas. Que rompe ese EMI Ribbon. Y empiece a caminar un poquito hacia arriba. Para ver si tiene la fuerza suficiente. Para venir a probar hasta la parte alta de este EMI Ribbon. Aquí niveles en MDX. 1.39, 1.70, 2.2, 2.7, 3.5. Como podremos ir viendo. Una vez que se decida MDX empezar a caminar hacia arriba. Van a ser digamos los canales. En donde se va a tener que ir moviendo. Kusama está en 203 dólares. Vemos también que está aquí batallando ahorita. Con la media móvil de 50 días. Entre la de 50 y la de 100. Voy a quitar tantito aquí el EMI Ribbon. Ya que aquí se ve muy claro. Como vino la de 200. No pudo. La de 50 perdón. Fue rechazado. Y vamos a ver si está jugando entre este punto. Y a donde decide romper. Si hacia arriba venía a probar. Esta línea de tendencia bajista. Por allá de los 2.99. O hacia abajo nuevamente. Irse a los 156 dólares. Quito una moneda que subió bastante bien el día de ayer. Otra vez voy a prender aquí el EMI Ribbon. Ya que se ve interesante con el EMI Ribbon. Vemos como la vela el día de ayer sube fuertemente. Este y cierra por arriba el EMI Ribbon. Todavía le queda aquí el 89. Y esta vela que hoy está en 63.7 dólares. Se podría dirigir hacia los 75 dólares. A probar esta línea blanca del EMI Ribbon. Y tal vez ahí tenga algún rechazo. Para venir a probar nuevamente la parte baja. Entonces interesante aquí. Como se empieza aquí a mover este setup. De Keaton. Que es de Darwinia. Aunque su contraparte Ring. Este también tuvo una buena subida. Aunque ahorita trae una bajada de un 10%. El día de hoy. Entonces se va viendo bien ese movimiento. Morpheus. Que se ve también muy bien. Este Morpheus Network. Vemos como rompe el EMI Ribbon. Rompe ya la línea blanca. Y este se podría empezar a dirigir. Hacia la media móvil de 200 días. En 1.5. También aquí lo que podemos hacer. Es hacer un. También aquí podríamos poner un Fibo. Desde este punto alto. Hasta este punto bajo. Todavía tiene otros dos puntos más altos. Pero aquí podríamos ver que. Este la media móvil de 200 días. Está interactuando. Con esta línea de tendencia. O esta línea del Fibo. Perdón. Del 50%. Por allá de 1.5. Entonces. Posiblemente se quiera dirigir. Morpheus. Hacia este punto. En la media móvil de 200 días. Y por último. Vamos a ver TLM. Que también se está viendo. Con un movimiento interesante. Aquí me voy a acercar un poquito. Y vemos que. También está arriba de. El Ribbon. Vemos que lo rompe aquí. Viene. Lo está probando en este momento. Y pareciera como que lo quiere. Romper hacia arriba. Empezar a moverse hacia arriba. Y aquí tal vez. Si lo rompe hacia arriba. Se podría dirigir. Al Golden Pocket. Por allá de. Punto 57. También se ve interesante. Este movimiento de TLM. Un posible trade. Que podríamos hacer. Con esta monedita. Este. Tentativamente. Se podría mover. Obviamente aquí. Vamos a tener que ir. Rompiendo niveles. Punto 37. Después este punto 45. Y obviamente. Después. El Golden Pocket. Por allá de los puntos 57. Vemos que varias monedas de NFT. Todas estas que tengo. Así como rosita. Están con movimiento hacia arriba. AXS. Pareciera como que está reaccionando. No vino ni siquiera a tocar. Bondly. Este que. Super. Que también pareciera como que está. Encontrando aquí soporte en el EMI Ribbon. Y podría tener. Un movimiento hacia arriba. En fin. TBK. También. Este mismo caso. Igual que Super. Pareciera como que quiere rebotar. E ir a buscar esta línea. Entonces. Se ve que. Varias moneditas aquí. De NFTs. Están. Queriendo tener. Un impulso. Vamos a ver. Cómo les va. Pues muy bien amigos. Vamos a pasar a la rifa. Ya para terminar este video. Este es el video de ayer. Bitcoin. Valor justo entre 50 y 60 mil. Muy poquitas visualizaciones. 6 mil 700. Pocos likes. 348 comentarios. Gracias a todos ustedes. Y mucho cuidado. Con todos los estafadores. Que hay en los comentarios. Y vemos que. Este video tuvo. 303 comentarios únicos. Vamos a ver quién es el ganador. Mucha suerte a todos ustedes. Y. Ustedas. La verdad. Así no se dice. Abel. Zair. González. Alferes. Dice. ¿Qué opinas de Pancake Bunny? Y el token Bunny. ¿Se recuperará? No creo. Aquí me dejas tu dirección de Litecoin. Muchas gracias. Eres el ganador. Este. No sé. Después de ese. Hackeo. En teoría que tuvo. Que realmente no fue un hackeo. Sino. Este. Hundieron su precio. Este. Desde ahí creo que no se ha recuperado. Tarde que temprano. Yo creo que cuando DeFi empiece a agarrar vuelo. Y empiece a subir. Muy posiblemente. Va a subir también. Aunque no lo tengo muy 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 bien. Este. Ubicado. Casi nunca he revisado. La gráfica de Bunny. Este. Nada más la conocí. Por ese incidente. Así que. No tengo mucho mucho conocimiento. Sobre ese protocolo. Que estén muy bien amigos. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Bañense. Lávenselo. Bye bye. Bye bye.